bueno estamos aquí nuevamente pues qué decía don andes con sobre de esto eso mata yo le digo a la china que no tome porque eso es malo es malo bueno ahí en mil pasó eso en usted pasó eso porque yo cuando estaba trabajando en la bola miren en el que está siendo activo me tomé uno de esos y me cambié y a cambiar tubería cuando regresé poquito aguante y se me calabraron los pies las manos y me sacaron para el hospital pero me dijeron que eran malísimos para mí y yo por eso no tomo esas cosas hay que tomar o aguantar el tío no toma dice mira pero un taponcitos no hace mal taponcitos no hace mal no hace daño un taponcitos no creo ella si toma toma cuatro en el día la muchacha que se amara un pañuelo aquí si cuatro se toma al día cuando viene esa hermana ya lleva uno tomando y el otro en guacal de la masa al rato viene ya lleva otro en la masa y va tomándose el otro dice que esto si se lo toma una persona que haya tomado toda la noche el otro día amanece en goma y se toma uno de estos dice que se le hace espuma al corazón y muere uno los tricks eso mejor quítelo de ahí porque el tío ya va a agotarlo otra vez jajaja jajaja deje la carta siempre le gustan los problemas con el tío pero para gracias a Dios que Dios le ha dado mucha paciencia el tío y la se ha mantenido así mire que se ha apartado de los problemas si por eso él hasta allá y yo hasta aquí mire porque no nos llevamos bien con el tío vieron que revolcada le pedí un día jajaja aguantate jajaja que revolcada jajaja jajaja ahí lo revolcaron todo careta la dejé vieron jajaja jajaja al tío lo botaron de plano en el piso jajaja jajaja no yo digo que él estaba de vago pero estaba peleando ah jajaja yo estaba de vago y que dijo no él estaba de vago pero si estaba peleando no yo encima la carta quedé entre dos me agajaron pero como miren miren como se llama jajaja 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 es para que enseñe los músculos jajaja ay Dios del tío si pues ay eso no hay gente mas chistosa que el tío esos payasos ya no toman dedos para todas ya no tomemos día pues espera el tratamiento yo les recomiendo a los a todos no tomar eso uno si quieren los tres al tío jajaja 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 que una mujer esté tomando y eso usted no sabe casar todavía no todavía no por segunda vez por tercera o cuarta vez no no estoy casada todavía no estoy viuda ah viuda jajaja 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 Pues hoy venimos acá donde Don Andrés a componerle pocos cositas, pero ya que nos sentamos aquí atleticados así, esto es lo único que está muy respecto a la garganta. Dale un traguito de eso, o sea. Yo le voy a dar pero un tapón, porque yo es lo único que yo tomo. Puede creer. No, esto sirve pero para hacer limpieza de los dientes. Cuando uno tiene los dientes muy amarillos, se enjuaga uno con eso, después se los traga. Pero bueno, mañana nomás se levanta. Así lo hace él, por eso. Bueno, como podrán ver, hoy decidimos venir aquí porque le vamos a arreglar las cosas a Don Andrés, creo que se le va a doblar la ropa y no sé qué más. Algo así, ¿verdad? Sí. Lo único que no hay caja. Pero antes de eso, pues la curiosidad de nosotras, ¿verdad? Porque a veces nosotros no... Bueno, al menos yo no puedo hacerme mis chonguitos y todo, ¿verdad? Pero aquí vamos a intentar con la muchacha a ver cómo queda ella, ¿verdad? Vamos a peinar. Es cierto. Mira, antes ya la mandamos a bañar. Aquí... La buena creo que sí puede hacer peinado, te veo. Bien, ¿verdad? ¿Quién puede? Más o menos. O sea, cualquiera puede hacerlo, ¿verdad? Pero hacerse uno... Uno mismo no se puede. Ah, es cierto. Uno mismo... Uno mismo, digo así, nosotros los hombres no hacemos peinados. Sí, puedo hacer peinados. Vamos a ver que le voy a hacer un peinado, a ver cómo se llama. ¿Y el tío bien puede hacer tocados? Puedo hacer trenza francesa. Puro hombre daña para tejer, viera. Sí. Te hagas los pelos. ¿Cuándo el tío nos va a enseñar? Pongamos la tío que... Dice puede que puede. Todo se lo haga yo. Sí tío, entonces ustedes se nos va a enseñar. No, porque... Yo lo que voy a hacer es que me voy a robar la hija de don Andrés. ¿Tenés hule? Sí. Dime, a ver, se la voy a llevar hoy. Jajaja. ¿Cómo haces? Las patatas no llegaron a don Andrés y dejémosla. ¿Qué dijo don Andrés? Que tan guida creyente. No, ustedes no llegaron que dijo don Andrés. Dime, a ver, se la va a llevar. ¿Qué tal? Uy, el tío está... Vamos a sacar el jumbo ahí. Chavales. Jajaja. 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 Colaboración para el jumbo. Jajaja. Jajaja. Dame ahí. Jajaja. 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 He pedado algo, solo para que no te queden se culpahu. Oh, te quedan una bonicina tía. Ajay. Jajaja. ¿Para qué? Con la derecha carta. No puedo con la derecha impartirlo y con la derecha. No. No. la carta es izquierda y si en un caso así ahorita se casara la carta y si tuviera un problema con su esposo le tuviera que pegar al esposo con que hermano yo te voy a ir? con la izquierda y no hay izquierda él no acepta con la izquierda y yo para preguntarle estoy así acepta o no acepta ¿va Sara? cuando uno tiene que defenderse no importa con derecho o con izquierda vieron que dicen que una persona cuando es izquierda cuesta adivinarle un par de cuentazos dicen a un zurdo? si, dicen vas a ver si será cierto hasta mi mamá como así? mira es que pasan comprando pelo va pero no te lo cortes así así me lo cortas no? vos tenias que pedirlo que te lo pongan así cocurralo no que te quiten el cocote de ahí como bien te lo quitas de aquí abajo mejor ven pero parejo y como dijeron que me hubo echado solo me cogieron ruas bueno y vení pues porque vos has venido con chobunguitos a mi me cortaron una vez pero solo lo llaman aquí ven como mi pelo me ha llevado hasta aquí ven hace algo para que se te vaya la anemia pero a mi se me dieron ahí se va a ir el dolor ahorita ¿cuánto le dieron a usted? como queda ocho mil? cincuenta a mi cuatro pere ella no lo quiere a mi cinco mil no lo hagamos si a modo de que ella se mire bonita guapa preciosa hermosa todo lo de pues trae el tío la soda bueno si ahorita vamos a hacer algo le voy a contar algo ajá bueno ya está quítale todo esto que le quite todo esto pero si no me lo hace así de la señora sin esto bien hombre tengo que llevar el retornable de cereza no se toca nada yo tengo un cuarto aquí ajá y hayamos algo aquí y por qué usted ah porque le damos una plaquita adentro y les pegamos el cuento ese y le damos una cosa que no he debido le damos y los tres mami mami seis los tres seis en esta cosa ajá y vaya y con el monte que destapó le sona le veo yo como suenan las cascabeles ajá y con la memoria quedan mitros ya y ya está ahí pero son las cosas patánicas venían un mitro en esas cosas ajá si usted pero no a todo le sale eso es raro ya digo que al que le sale eso es es hijo de cachuro cachuro entonces usted es un hijo cachuro porque le salió eso usted no fue a mi que es un amigo mio no jajaja es que mire pues yo no yo no soy yo soy sobrino del del satánico si del diablo porque a mi tío le decían así ajajaja yo pensé que a mi tío le decían diablo entonces yo soy sobrino del diablo y a mi y mi mamá antes mi papá compararon con don lute un señor que vivía aquí y a ella le dice a la señora le decía la muerte santo dios si entonces soy adicado de la muerte y sobrino del diablo jajaja cuantos años cuantos años cuantos años ajajaja porque a la señora si le decían si 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 hubiera pedido vasos de chable a la doña a la doña tío la bonita da vasos de chable le hubiera pedido regal a la doña 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 ¿se manda con esto o quieren más? ah con eso gracias a moler papas ya no 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 ya tío A ver cómo le van a quedar los peinados, porque la Wendy sí sabe hacer peinado. Yo no puedo, aquí la cacha está más bien. Sí, la lucha. ¿Nos vamos así o se me hagan otra así? Bueno, vamos a dejar este video por acá, tío. Vamos a continuar en otro, donde estemos adentro ya. Claro que sí, tío. Arreglando las cosas, papá. Sí, es cierto. Igual que sí, nos vemos hasta la próxima.